Sin dudas, la reina Isabel II de Inglaterra es una de las personas más conocidas del mundo, ya sea por el color de sus prendas, por ser la reina más longeva del mundo o por la serie The Crown de Netflix. Sin embargo, ¿sabes cuál es el peso político de la monarquía en Reino Unido? ¿O de dónde proviene su riqueza? ¿O directamente, cómo funciona la monarquía británica? Bienvenidos a Subir a ese Tren, en este video vamos a responder a todo esto y a mucho más sobre la monarquía británica. ¿Cómo funciona la monarquía británica? El Reino Unido de Inglaterra e Irlanda del Norte es una monarquía constitucional, o sea, el jefe de estado es el monarca, mientras que el primer ministro está a cargo del gobierno, y junto al parlamento gobiernan en nombre de rey o de la reina, mientras que las funciones de este son más representativas o simbólicas. ¿A quiénes gobiernan? La monarquía británica está a cargo de las cuatro naciones del Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, y también de otros 15 de los 53 países que componen el Commonwealth, por ejemplo de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, lo que representa un total de 143 millones de súbditos bajo la misma persona. Los reales poderes de la realeza. Si bien el parlamento está al mando del país, el monarca aún tiene algunos poderes importantes a la hora de gobernar. Oficializan el cargo al primer ministro. Abre las sesiones parlamentarias cada año con una ceremonia en la cual brinda un discurso ante las dos cámaras del gobierno. Como dato curioso, es la única ceremonia del año en que las cámaras de los lores, comunes y la reina se juntan en el mismo espacio. Así como abre el parlamento, podría también llegar a disolverlo y despedir a todos los diputados. Algo similar se hace con el primer ministro, pudiendo rechazarlo o sugerir que sea reemplazado. Firma y promulga o no las leyes aprobadas por el parlamento antes de que éstas entren oficialmente en vigor. También podría rechazarla, aunque la última vez que éste pasó fue en 1708. Hay que aclarar que hoy en día éstos son actos casi formales, ya que la monarquía británica evita entrometerse en asuntos políticos. Es gobernador supremo de la iglesia de Inglaterra y de las fuerzas armadas. Puede declarar la guerra. Si bien Isabel nunca lo hizo, sí, su padre lo declaró contra la Alemania nazi en 1939. Puede perdonar o conmutar una condena a los condenados. En 2013 lo hizo póstumo en favor a Alan Turing y en 2001 descontó unos años a dos prisioneros que salvaron la vida a un empleado de la prisión que estaba por ser comido por un jabalí. Puede honrar con el título de dama o caballero a personas británicas que se distinguieron en diferentes campos como la música, la ciencia o la caridad. Avala la emisión de los pasaportes. O sea, los pasaportes británicos son emitidos en su nombre. Por esa razón se dice que ella no tiene pasaporte, ya que no tiene sentido que haga un documento donde se vala a sí misma. Lo mismo sucede con otros documentos, por ejemplo, tampoco tienen licencia de conducir. ¿Quién gobierna? Desde 1917 el trono británico se encuentra en manos de la dinastía Sajonia, Coburgo y Gotha. Pero como en el momento que llegaron al trono el Reino Unido estaba en guerra contra Alemania, se decidió a través de una proclamación real cambiarlo a Windsor para disimular sus orígenes hermanos. El apellido Windsor lo tomaron en un castillo cercano a Londres que pertenece a la monarquía. El primer rey en usar este apellido fue Jorge V, quien lo pasó a sus herederos. Al momento la reina Isabel gobierna desde hace casi 70 años y es el monarca más longeva del mundo. A lo largo de su mandado Gran Bretaña ya cambió 14 primeros ministros, siendo el primero Winston Churchill y el último hasta el momento de este video Boris Johnson. Pocos saben que la reina Isabel nunca tenía que devenir reina. Cuando Jorge V murió, su hijo mayor, el tío de Isabel II, asumió como rey bajo el nombre de Eduardo VIII y reinó menos de un año. Eduardo abrigó para casarse con la atriz estadounidense Wally Simpson, la cual era divorciada y esto podría generar un escándalo en todo el reino. En su reemplazo llegó al trono su hermano menor, quien, si bien no estaba destinado a ser rey, asumió el cargo con el nombre de George VI. Y cuando este murió en 1952, Isabel, quien era su primera hija, fue coronada reina a los 25 años con el nombre de Isabel II. Isabel II está casada desde 1947 con el príncipe Felipe de Edimburgo. Sí, su marido no tiene el título de rey, sino de príncipe consorte. Eso es porque una mujer puede ser declarada reina cuando su marido asuma el cargo de rey, pero no al contrario, cuando quien asuma el poder es una mujer. Además, Felipe, para convertirse en duque de Edimburgo, debió renunciar a su título precedente de príncipe de Grecia y Danimarca, así como renunció a su religión ortodoxa grieca cuando se casó con Isabel. Y cuando Isabel II se convirtió en reina, unos años después, ella le dio el título de príncipe consorte. Isabel es al mismo tiempo Isabel I y II. Isabel II es la segunda soberana de Inglaterra con este nombre, después de Isabel I, quien vivió entre 1533 y 1603. Sin embargo, cuando Isabel I gobernó, Escocia I no era parte del Reino Unido, el cual de hecho todavía no existía. Así que en Escocia, la actual reina se llama Isabel I. La cuestión del apellido. Como dijimos antes, el apellido de la dinastía es Windsor, aunque no muchos de la familia real usan el apellido. De hecho, suelen tener solo nombre y se suele referirse a ellos con su título, como por ejemplo Ana, princesa real. Si hay necesidad de usar un apellido, como por ejemplo en la escuela o en el ámbito militar, se usa el nombre de las designaciones territoriales, como por ejemplo Jorge, Carlote y Luis Cambridge, que deriva del hecho que son hijos de duca y duquesa de Cambridge. Los otros miembros de la familia real que no poseen el título de su majestad o de su alteza real usan el apellido Montbatten-Windsor, en donde Montbatten es la traducción de Battenberg, de la familia de Felipe. Eso explica por qué dos primos, hijos de los hermanos Guillermo y Enrique, tienen dos apellidos diferentes, por ejemplo, Jorge Cambridge y Archie Montbatten-Windsor. ¿De dónde saca el dinero la familia real? Terminamos con la respuesta a una pregunta que muchos se hacen sobre cómo se mantiene con únicamente la familia real. Hay tres fuentes de ingresos principales. El primero es el llamado Sovereign Grant, la subvención soberana, que corresponde al 15% de todos los ingresos de la Crown Estate, un negocio inmobiliar con un portfolio único que comprende casas y locales en Regent Street, propiedades y terreno agrícolas, shoppings y mucho más. Los ingresos de territorios pertenecientes a la familia real desde los siglos XIII y XIV, como por ejemplo el Ducato de Lancaster y de Cornuages. Finalmente, las inversiones personales de la familia, por ejemplo en participaciones en empresas privadas, además de los palacios propios de la familia, como el Castillo de Balmoral en Escocia y el Palacio de Sangrigam en el este de Inglaterra. ¿Sabías todo este dato sobre la monarquía británica? ¿Cuáles otro conoces? Déjanoslo saber en los comentarios y si te gusta el vídeo no te olvides de darle like y suscribirte a subir a ese tren.